El baile que alivia cualquier dolor, su ritmo calienta mi corazón. Y a Mercedes. Bueno, Jarocho, solo vine a ver cómo sigue, pero ya me voy, tengo mucho que limpiar. Porque yo sí me gano el dinero trabajando como burra. Que te siga yendo bien, Meche, tan bien como hasta ahora. Pues ahí me saluda el Chicho. ¿Se fija cómo me tratan, Jarocho? No son malas, Meche. Es que ellas te vieron crecer y les da tristeza. ¿Por qué me habrán agarrado esa mala onda? Tú lo sabes. Por favor, llévate eso que me trajiste. No lo voy a poder comer. Sabiendo cómo ganaste el dinero para comprarlo. Ya, Jarocho. No me diga eso, por favor. Le juro por Andresito, por mi papá, que no he dejado de ser decente y honrada. Mírame, Che. Yo he vivido muchos años y es difícil que me engañen. Nadie da nada por nada. Y menos a una muchacha bonita como tú. Pues a mí me lo dio un tipo que estaba re loco, que ya se petateó. Pero me dejó todo lo suyo para mí. La Virgencita sabe que es verdad. Ya lo que creía en lo demás, me está empezando a valer. Te esperaba, queridita. ¿De veras? Ni me las olía. Es que tu novio me trae loca. Si no se casan pronto, mi hijo se va a morir de la impaciencia. Eso le dijo Jorge Luis, que está ansioso por casarse conmigo. ¡Mil veces! Ahora mismo nos vamos a la boutique de Madame Lactillé para que te vistas. No, pero sí, que no vengo bien vestida. Sí, hijita. Pero no vas a casarte con mi hijo en esas fachas. Voy. Bueno, ¿y cuándo nos casamos? El próximo domingo. Ay, me siento re que te feliz. Pero eso sí, pues tengo que decirle una cosa, don. Después me lo dirás. Ahora vamos. No, no, es que tiene que ser ahorita mismo, cuanto antes. Para evitar cualquier rollo. Está bien. ¿De qué se trata? Pues que si la boda va a ser el domingo, pues tenemos que avisarle al licenciado por tales. No es necesario avisarle al licenciado. Será una boda civil íntima. Ay, no, doña Malvinas, o ya no. El licenciado tiene que estar. También mi papá, mi hermana Rosario, mi amiguita Candy, doña Filo y también la doña Rosa. ¿Pero qué dices? Ay, bueno, que ya una vez me dio la cara su sobrino Santiago, ya. A ti. Te convino aquel engaño. Oh, sí, pero de todas maneras fue engaño y ahorita sí no quiero que vuelva a pasar, la verdad. Ah, además yo le prometí al licenciado, pues que él estaría en mi boda con Jorge Luis. Ah, quiere decir que hablaste con él recientemente. Clarín, pues hoy en la mañanita. Él tiene que estar presente para aconsejarme. Y toda mi tribu, y toda mi familia, para que se compensen que sí me casé. Pues si no, no me lo van a creer. A usted no le molesta, ¿verdad? No tiene nada de malo. No, no. No. Claro que no me importa. Qué bueno. Bueno, vamos de una vez. Madame Larquillén se está esperando. Pues vamos. ¡Oh, la, la! Ay, parece un maniquí, se ve precioso. No, no es eso lo que ella quiere, Madame. Y es muy costoso. Algo sencillo. Ay, qué lástima. Le queda que ni pintado. Debería llevárselo. Oiga, ¿y cuánto cuesta? Baratísimo, Manuela. Tres millones quinientos mil pesos. ¿Qué? ¿Tres millones quinientos mil varos? Y no, esto es retear tan grande. Yo creí que lo que más costaba es noventa mil pesos. No, no. Noventa mil. No, no es el bromeo. Aquí no tenemos nada que valga esa cantidad. ¡Ey, chisorio! No, no, no. Híjole. ¿Usted entonces sabe qué? Me parece que no le vamos a comprar nada. Está muy caro. Antes de que se arrugue. No, querida. Tampoco te preocupes tanto por el precio. Yo te voy a regalar el vestido. Será mi regalo de bodas. Tenemos presos y dadas en lencería y ropa de novia. No, madame. Queremos solo un vestido sencillo para una boda civil. Por favor, madame. Está bien. Déjame ver qué encuentra. No dejes que te pruebe más vestidos que los que yo diga. Pero es que cobra de te caro, ¿verdad? ¿Yo sabe qué? Le voy a pedir rebaja todo. Mire, yo sé cómo son esas cosas. En los mercados a uno le pide uno veinte mil pesos y te lo rebajan a diez mil. Porque, ¿sabe qué? Es que a mí no me van a ver la cara. Pero esto no es un mercado. Ay, pues de todas maneras. Mire, le pedimos rebaja. Y va a ver cómo se nos la hace.